Seguimos con el recorrido por el Senado de la República, en los lugares que quieres conocer. Estamos en la planta baja y te compartimos que a un costado del Muro de Honor se encuentran un par de vitrinas. Esas vitrinas contienen algunos presentes que ha recibido el Senado de diversos gobiernos con los que México tiene relación. Hay cosas por ejemplo del Salvador, Burundí, Canadá, Argentina, etc. Porque hay que recordar que una de las facultades exclusivas con las que cuenta la Cámara de Senadores es la materia internacional. Si gustan, observarlas un momento. Adelante, por favor, con cuidado. Hay más lugares por conocer en el Senado de la República. Ven, síguenos. Gracias. Gracias por ver el video.